Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.hn Última hora Bueno, ya estamos en la emisión de fin de semana de Sinfonoticias, ofreciendo a ustedes un vistazo de lo que ha sucedido en las últimas horas en Honduras y también en el territorio nacional. Hoy tendremos una entrevista importante con el presidente de la ADECABA, la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica Hondureña, don Adalil Irias, a quien tenemos en pantalla. Antes, don Adalil, vamos a echar un vistazo a lo que sucede con la vacunación, lo que le han denominado la vacunatón aquí en la capital de la República. Miles de personas han acudido a suministrarse, a aplicarse, inocularse la vacuna contra la COVID-19. Usted puede ver las imágenes de lo que está sucediendo en diferentes zonas de la capital de la República. Esta vacunatón es diseñada únicamente para la capital de la República y según el gobierno, pues, es un éxito. Es lo que dan a conocer los funcionarios del actual gobierno de la República. Estaremos hablando con ustedes sobre los incrementos constantes a los derivados del petróleo. Ya esto es asfixiante, ha llegado a niveles sin precedentes prácticamente los precios de los derivados del petróleo. Pero antes queríamos darle a conocer a usted lo que está sucediendo con la situación del coronavirus en la capital de la República y las acciones que está realizando el gobierno de la República. Queríamos llevar estas imágenes. Ya tenemos ahí a don Adalil. Vamos a entrar entonces de inmediato. Espere las noticias a las 8 de la noche porque a las 8 de la noche aquí en El Reportero Honduras sí le tendremos un amplio resumen de todos los acontecimientos. Recuerde que también tenemos noticias en el plano electoral en Honduras. Hay una polémica a nivel del Consejo Nacional Electoral porque no se aprueba el presupuesto que está solicitando el Consejo Nacional Electoral para implementar lo que se denomina el TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares, que es lo que ahorita tiene en pugna a lo interno entre los concejales ahí en el Consejo Nacional Electoral. Y eso realmente que preocupa porque ya estamos acercándonos al proceso de elecciones generales. Generales, Adalil, usted que es periodista también, preocupa porque realmente a estas alturas ya toda la planificación del Tribunal o del Consejo Nacional Electoral ahora ya debería estar preparada con su presupuesto ya definido. Sin embargo, en el Congreso Nacional parece que le están poniendo peros ahí al ajuste al presupuesto que está solicitando el Consejo Nacional Electoral. Bueno, nos vamos entonces a esta entrevista con el amigo Adalil Díaz, a quien le damos la bienvenida aquí a Sinfonoticias fin de semana aquí en El Reportero Honduras. Buen día, Adalil. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido en esa gira que realiza usted constantemente por todos los mercados de la capital de la República para conocer y llevar al dedillo como lleva usted los precios de tanto producto, la canasta básica, los productos de, bueno, los carburantes, y esto que realmente está preocupando porque ya, como le decía, esto es impresionante, este tema de los derivados del petróleo. Buen día, Adalil. Sí, muy buenos días, periodista Alex Espinal, de Sinfonoticias. Es un enorme privilegio el poder estar nuevamente con ustedes para evaluar cómo esta semana cerramos en la tendencia de precios de los principales productos de la canasta básica, y obviamente, pues, evaluando, ¿no?, cómo va el comportamiento del precio de los refinados, partiendo también de los movimientos que ha tenido el crudo, el West de Texas intermedio a nivel internacional, porque recordemos que en la economía la variable de carburantes, el tema de energía eléctrica, que son dos motores fundamentales en la economía nacional, también tienen un impacto cuando carburantes van hacia el alza. Muy buenas noches, donde nos estén viendo, ¿no? La situación es, en esta semana, fíjese, Alex, que la tendencia de precios, hay una relativa estabilidad de precios en los productos de la canasta básica, suben algunos, ¿no? Por ejemplo, en el mercado Zonal Belén, es donde más se dan los incrementos, porque en la feria del estadio se mantiene una estabilidad notable. Por ejemplo, en los productos de demanda estacional, solo seis productos subieron este fin de semana. Le estoy mencionando, entre verduras y legumbres, seis productos subieron. Por ejemplo, el pataste subió a tres lempiras, el pataste va para arriba, ¿no? De cinco subió a ocho, y en algunos lugares ya va por nueve y hasta diez lempiras, dependiendo del tamaño. Los frijolitos tiernos también sufrieron un incremento de dos lempiras, de diez a doce lempiras, la remolacha también tuvo un incremento de cinco lempiras, de quince subió a veinte. El culantro de Castilla también ha subido tres lempiras, de cinco a ocho. El pipián también subió de cinco a ocho, otro incremento de tres lempiras, y la calabaza subió cinco lempiras. Como ve, hay algunos productos que suben cinco lempiras y otros tres lempiras. Entonces, eso tiene un peso notable en la economía del consumidor, ¿no? La Feria del Estadio bajaron algunos productos en la Feria del Estadio. Por ejemplo, el culantro de Castilla subió, bajó un lempira, ¿no? De seis, vuelve a cinco. Que en la Feria del Estadio subió un poquito, de cinco a ocho en Sonal Belén. En la Feria del Estadio ha bajado un poquito, ¿no? Como el estadio, tiene precios preferenciales porque están controlados los precios en un acuerdo siempre están un poco más abajo. Los frijoles tiernos también bajan de catorce a diez lempiras, o sea, bajan cuatro lempiras. La lechuga de quince baja a doce lempiras, tres lempiras. El pataste que estaba a diez, baja un lempiras y queda en nueve. En la Feria del Estadio, el Sonal Belén lo subió a ocho lempiras, sigue a nueve en la Feria del Estadio. Y el brócoli, el brócoli sí es un producto que ha subido enormemente. Fíjese que subió de trece a dieciséis lempiras, pero el pequeño, ya el mediano y el grande ha tenido hasta treinta y a cuarenta lempiras. Y algo que sí nos preocupa, Alex, es el incremento al maíz. El maíz lleva una tendencia hacia el alza notable porque fíjese que solo en menos de quince días la carga de maíz ha subido noventa lempiras. Porque fíjese que solo la semana pasada recibimos dos incrementos en la misma semana. Habíamos llegado a setecientos setenta, estábamos entrando en los ochocientos lempiras. De ochocientos subió a ochocientos treinta y en menos de dos días volvió a subir otros veinte lempiras y subió a ochocientos cincuenta. Esta semana sube diez lempiras más. Son sesenta lempiras en menos de una semana, pero como la semana antepasada había subido treinta, prácticamente capitaliza la carga de maíz noventa lempiras en menos de quince días. Y esto, el golpe es colateral también. Porque la medida de maíz, el que compran las tortilleras en los barrios marginales, de veinte ya subió a veinticuatro lempiras. O sea, han tenido incrementos de casi cuatro lempiras. Y en el mercado zonal Belén, como son las bodegas que venden más barato, el incremento ha sido de dos lempiras en la medida porque sube de veinte a veintidós y el precio de la carne. Y es que siempre hay un efecto dominó a Dalí en esto, ¿verdad? Porque una cosa afecta a la otra, ¿verdad? En cuanto a el precio de los derivados del petróleo. Sí, y obviamente eso tiene un impacto porque fíjense que, por ejemplo, en transportes, imagínense el maíz que viene de Colón, del departamento de Colón, que es un trecho largo, largo, el que viene de Olancho, obviamente grava, tiene repercusiones ya en el costo final. Y yo le menciono porque también el otro producto que nos llamó a la preocupación es el incremento en la carne de res, la carne de res, pero en este momento el incremento fue para el carnicero porque es la carne en canal. Usted sabe que el precio que compra el carnicero, porque él compra la res entera y él tiene que distribuir entre el hueso, la costilla y la mera carne, ellos estaban pagando cuarenta y dos lempiras, el toro. Porque la vaca la están comprando a treinta y nueve, cuarenta lempiras. De cuarenta y dos subió a cuarenta y cuatro y a cuarenta y cinco lempiras. Pero ellos lo han mantenido en este momento, pero está casi cocinado un nuevo incremento en la libra de carne que los consumidores vamos a tener que pagar. Usted recuerda, Alex, que hace un par de semanas yo lo anuncié, que el incremento a la carne de res ha recibido dos incrementos en menos de dos meses. Recuerda, cuando costaba 63, llegó a 65 y de 65 llegó a 68. Hasta ahorita se mantiene a 68 y le estoy hablando de la carne popular. Le estoy hablando de esa carne popular que compra en la carnicería. Porque si usted quiere un corte, un corte ya mejor en un supermercado, va a pagar 110 y 120. Se le van a la yugular ahí, ¿no? Correcto. Entonces, esto sí nos preocupa, porque siempre que los carniceros muestran su malestar del incremento en la carne en canal, es casi seguro que viene un nuevo trancaso en las carnes. Y esto podría ser también de dos y tres lempiras. Y es casi seguro que en menos de una semana, un par de semanas, si persiste esto, lo van a transferir al consumidor final y ya estaríamos pagando la carne arriba de los 70 lempiras. Porque incluso en barrios marginales los costos son más arriba y esto podría llegar la carne entre los 72 a los 75 lempiras. Pero esto va a depender si esta tendencia de la carne en canal continúa, porque también hay denuncias, Alex, que se está exportando, o sea, está saliendo el ganado en pie para Guatemala. Y esa oferta que debería de estar generando los mercados en el país está disminuyendo y eso, lógicamente, también va a contribuir a incrementar los precios de la carne, sobre todo la carne de rato. ¿Hasta qué precio podría estar llegando, licenciado Irvías? Bueno, a mí me informaban los carniceros, o sea, los carniceros ellos ya dicen que la carne en este momento, como debería de venderse, con ese incremento de dos y tres lempiras que sufrieron en la carne en canal, de 42 a 45 lempiras, ellos dicen que en este momento la carne en canal debería de estar ya por los 72 lempiras. Imagínate. Pero, como ellos están pasando con una situación difícil, que las ventas han bajado notablemente, o sea, el poder de compra, el poder adquisitivo de la gente ha bajado, que ha disminuido notablemente la venta de la carne de res, y la de cerdo, y ellos están sopesando también en no irlos trasladando estos incrementos. Lo han asumido hasta este momento, pero están limitando, según nos dijeron, su margen de ganancia, pero que no lo van a poder sostener, y podría llegar la carne entre los 70 a los 72 lempiras en las carnicerías, y eso fue justo lo que ADECABA había denunciado la vez pasada, cuando la carne en canal pasó de 40 a 42, fue el trancazo que nos dieron que fue de tres lempiras, y posiblemente por ahí podría venir, estar a la vuelta de la esquina, un nuevo incremento en la carne de res al consumidor final, porque hasta ese momento los que han sido golpeados son los carniceros, pero ellos aseguraron que tarde o temprano lo van a tener que trasladar. Sí, y no van a poder estar resistiendo, pues solo levantando. Claro, porque el margen de ganancia ya es difícil. Es bien difícil, sí. Y qué otros hallazgos tiene licenciado Irías con respecto al monitoreo, no solo de los productos de la canasta básica, porque como institución usted, que monitorea todos los precios, tiene en varias áreas, andan en diferentes áreas, digamos, ahí viene ya mañana, a partir de las seis de la mañana, viene la inoculación, el vacunatón, pero en los combustibles. Sí, mire, es otra situación que también nos llama a la preocupación, porque recuerde que ya a partir de este lunes, este lunes 2 de agosto, viene el trancazo número 25 de este año, en el precio de los carburantes. Y estamos a mitad, bueno, un poquito más de la mitad del año, de agosto. Sí, 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 ya llevamos, llevamos 31 semanas revisadas en el precio de los carburantes, de esas 31 semanas, 25 han sido en incrementos, y apenas 6 han sido en rebajas. Por eso usted está viendo en la tabla, en la tabla, que pesan más los incrementos, ¿no? Porque usted ve, ya a partir de lunes, la gasolina superior sube 48, 49 centavos, la gasolina regular sube 38 centavos, el diésel aumenta 7 centavos, el gas querosén sube 15 centavos, y el gas LPG vehicular, que es el carburante, que en las últimas 7 semanas, es el que más ha recibido trancaso, y lo menciono, ¿sabe por qué? Porque ese carburante es el que utilizan 7500 taxis a nivel nacional, en esa modalidad, del gas LPG vehicular. Qué complicado, porque se supone, se supone, perdón, se supone que este gas debería mantenerse o accesible, porque es el que utilizan, bueno, ¿cómo es que se dice? Se migraron muchos, del combustible, de las gasolinas, al gas LPG vehicular, y fíjese que ya ese, dice que ya ese, ya lleven incrementos, casi 14 lempiras. ya no va a resultar. No va a resultar, y fíjese que la gasolina superior, con este trancaso del lunes, ya lleva 21 lempiras, con 33 centavos, solo en incrementos, la regular ya lleva 19 lempiras, con 65 centavos, el diésel, que es el transporte de carga, lleva 18 lempiras, con 9 centavos, el gas Kero 6, lleva 15 lempiras, con 49 centavos, y el gas LPG vehicular, que le dije que ya se acerca, casi, a los 14 lempiras, y esto, realmente no preocupa, porque, fíjese que las rebajas, que nos dan, las 6 rebajas, que nos han dado, han sido pírricas, han sido, que no han tenido, un mayor impacto, para contener un poco, esos incrementos, imagínese, de casi 22 lempiras, que ya lleva, la gasolina superior, en incremento, saben rebajas, cuánto lleva, un lempira, con 7 centavos, es una miseria, que vamos a compensar, en la gasolina regular, de casi 20 lempiras, solo lleva, un lempira, con 29 centavos, en rebajas, y el diésel, lleva casi, ya pasa, los 18 lempiras, este si, ha tenido un poquito, más de rebaja, porque lleva, dos lempiras, con 72 centavos, pero el balance, es negativo, porque, nosotros creíamos, que, las rebajas, que nos deberían de dar, deberían de ser, arriba de un lempir, a un 1.40, pero salen rebajitas, de 30 centavos, 40 centavos, nos tienen acostumbrados, con eso, no vamos a compensar, absolutamente nada, los incrementos, que hemos recibido, porque usted recuerde, mire, canasta básica, recibe un impacto, porque canasta básica, tiene varias variables, tiene varios, varios factores, que disparan canasta básica, no, pero el carburante, impacta entre un 5, y un 7 por ciento, en los incrementos, en los precios, de canasta básica, porque el que más impacta, es, es, la energía eléctrica, porque usted recuerde, que el obrero promedio, paga aproximadamente, un 25 por ciento, de su salario, en solo pagar, energía eléctrica, súmele un 7 por ciento, en el tema, de los carburantes, que aumenta, los productos, de canasta básica, entonces, recibimos golpes, de diferentes, maneras, además, de la especulación, que muchas veces, la especulación, como en el tema, del maíz, el maíz, antes de salir, la cosecha de primera, en un ínter, entre los meses, de junio, julio, y parte de agosto, el maíz, se dispara, y eso es, lo que realmente, nos está golpeando, en este momento, en el tema, de los granos básicos, porque ya el frijol, nos había golpeado, el frijol, se está estabilizando, pero todavía, no baja el frijol, se mantiene estable, con los incrementos, que nos dieron, ahora es el maíz, que lleva, esa tendencia, hacia el alza, y eso, golpea, fuertemente, la economía, del consumidor, porque nosotros, estimamos, que ya canasta básica, en este momento, en el primer semestre, ya lleva, incrementos promedio, en toda la canasta básica, alimenticia, solo alimenticia, de 300 lempiras, y usted vio, que el salario mínimo, el salario mínimo, este año, fue su generis, solo fue reconocido, en un 50%, porque, no fue retroactivo, entonces, el obrero, que le dieron, 270 lempiras, el salario mínimo, más bajo, en el reajuste, prácticamente, el incremento, a canasta básica, se lo absorbió ya, entonces, no compensamos, absolutamente nada, y lo terrible, es que el precio, del crudo, va al alza, imagínese, que la semana anterior, cerró en 72 dólares, con 17 centavos, esta semana, el viernes, cerró en 73 dólares, con 86 centavos, y eso, realmente, es, esa tendencia alcista, va a seguir, golpeando, en el tema, de los refinados, y los refinados, con sus efectos colaterales, vamos a seguir golpeados, en el tema, de canasta básica, bienes y servicios, también, estimado amigo Alex. Sí, y que incidencia, tiene usted, el licenciado, con estos monitoreos, que realiza usted, a nivel también, de, de, de las, gubernamentales, hay alguna receptividad, a sus monitoreos, ellos, pues, se sienten satisfechos, con la labor, que hace usted, lo apoyan, algunos funcionarios, porque yo recuerdo, que hay una dirección, de protección al consumidor, tengo entendido, en industria y comercio, verdad, no sé, si usted, coordina, pues, visitas, a los mercados, con ellos, o cada quien, anda por su lado, no, 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 llevamos un trabajo, coordinado, no, porque ellos, son los tomadores, de decisiones, correcto, nosotros, solo, elevamos las voces, de alarma, no, las voces, de alerta, cuando va a subir, un producto, por ejemplo, en el tema, de la carne, ya de cava, ya, lo que son conocimiento, de la dirección, de protección, al consumidor, para que revisen, los nisumos, porque, Alex, hay que estar, también, eh, consecuentes, por ejemplo, en el precio, del litro, de leche, en corral, sí, eh, los, los productores, de leche, lamentablemente, estaban, teniendo, pérdidas, o no estaban, recuperando, la inversión, que ellos hacían, y por eso, se llegó, a un acuerdo, del incremento, de dos lempiras, del litro, de leche, en corral, porque, lo estaban pagando, a precios, de gallo muerto, a seis lempiras, y al parecer, porque a nosotros, como consumidores, nos interesa, también, que no, no desincentivar, la producción, de un, de un, de un producto, de una verdura, de una legumbre, porque si, el campesino, o el pequeño y mediano productor, no tiene el incentivo, no va a sembrar, y al final, vamos a terminar, pagando más caro, los productos, de canasta básica, entonces, en ese sentido, nosotros, enviamos las voces de alerta, para que, las autoridades, se reúnan con los sectores, que es lo que está pasando, ¿no? Sí. Y en eso, sí tenemos receptividad, eh, si bien es cierto, no tenemos en sí, un apoyo, fuerte, ¿no? Pero, en algunas, algunos, eh, algunas actividades, que realizamos, sí, la ley faculta, para que, eh, la Secretaría, de Desarrollo Económico, eh, pueda, eh, apoyarnos, por ejemplo, en los monitoreos, monitoreos, eso es difícil, ¿no? Sí. Eso hay que mover personal, entonces, en eso, nosotros presentamos, algunas propuestas, de financiar, el personal, o financiar las actividades, y en algunos momentos, sí, nos brindan parte de ese apoyo, porque la ley lo establece, para las organizaciones, que tengamos propuestas concretas, de sondeo de precios, que siempre y cuando redunden, en beneficio del consumidor, y en eso, sí tenemos un éxito importante, porque, porque, ADECABA, eh, es más preciso, en el tema de los precios, ¿sabe por qué? Sí. Porque, eh, muchas veces, cuando, los inspectores, llegan ya, eh, con su, con su, con su, con su chaleco, entonces, hay sectores, que no dan, correctamente los precios, hay sectores, que sí les dan correctamente los precios, pero hay lugares, que no les dan correctamente los precios, entonces, se auxilian de nosotros, para hacer el cruce, de información, porque ADECABA, sí, es más, eh, preciso, en el tema de los precios, y además, muchas, eh, muchos precios, que ellos no se dan cuenta, ADECABA, sí lo hace, porque nosotros tenemos fuentes de información, que nos avisan, cuándo va a incrementar, un producto de canasta básica, y nosotros lo damos a conocer, eh, en primera instancia, a desarrollo económico, porque a veces, no cree, no queremos generar especulación, en el mercado, sino, que ellos vayan tomando las previsiones, reuniéndose con los sectores, porque ahorita, mire, subieron, eh, eh, los alimentos concentrados, balanceados, eso afecta, al sector avícola, a B, afecta al sector ganadero, y afecta también al sector porcicultor, sí, porque en eso, eh, sí, yo, eh, por lo menos en ADECABA, estamos siempre sondeando esos costos, porque en alguna medida, tenemos que reconocer, que si insumos principales, para la elaboración, de un producto de canasta básica, se van al alza, eh, eh, nosotros tenemos que también ir sopesando esto, y muchas veces, tenemos que ir aceptando, eh, meridianamente, que algunos incrementos, sí, tienen que darse moderadamente, sin evitar los abusos, y en eso, estamos tratando de ir midiendo con desarrollo económico, si se justifica o no, un incremento de determinado producto, para luego establecer las coordinaciones. Bueno, bien, algo que agregar, licencia de días, antes de terminar con esta importante entrevista, eh, para nosotros es un placer tenerlo aquí en el reportero Honduras, porque, si nos deja un amplio panorama, eh, en beneficio también de la población que pasa pendiente de estos movimientos de precios, y que no es para menos, el tema económico es muy sensible, Adalí, parece, parece que fuera mentira, pero es muy sensible, cuando usted le toca el bolsillo, principalmente con estos incrementos a los precios de los carburantes, cada vez que viene un lunes, la gente está traumada, ya, porque se sabe que, que los aumentos son drásticos, y las rebajas son pírricas, como decía usted. Son pírricas. Sí. Mira, Alex, eh, yo tuve una reunión con Juan Carlos Segovia, el, el coordinador de la DIPE, ¿no?, y con Saray Silva, y hemos estado hablando de estos temas, ¿no?, que a veces, eh, es irreversible, algunos incrementos en el precio de los carburantes, aunque nosotros tenemos algunas, algunas reservas en cuanto de esa fórmula de los carburantes, ¿no?, porque cuando se dan rebajas, no se trasladan en la misma intensidad, eh, como cuando se dan los incrementos, que esos los trasladan, y casi de inmediato, ¿no?, y estábamos viendo que, en el tema de los carburantes, si bien es cierto, dependemos del crudo, a nivel internacional, va notablemente hacia el alza, pero creemos que deben de establecerse campañas de ahorro de combustible, ¿no?, eh, sobre todo el Estado, debería de, eh, sopesar, reducir el, el nivel de gasto de combustible, y también estábamos hablando un poco de ese decreto 278-2013, que yo le comentaba al principio, que, eh, en el 2013, de, por la crisis económica que estaba viviendo el país, se grabó, en bomba, ¿no?, de 20 centavos de dólar, y que ese decreto iba a ser transitorio, ¿no?, y desde 2013 a 2021, prácticamente llevamos casi 6-7 años, entonces nosotros vamos a presionar para que nos quiten ese gravamen, ese incremento que nos dieron de manera transitoria, porque traería un alivio, en el precio de los carburantes automático de 5 lempiras, como promedio, y otro, finalmente, Alex, es también promover una campaña de, el uso de, eh, la gasolina regular, porque trayendo, estábamos conversando con Juan Carlos Segovia, que modificando ese patrón de consumo, nos ahorraríamos prácticamente, sobre todo, en la gasolina, en las dos gasolinas, eh, un, un promedio de 6, 7 lempiras, pero para eso, tienen que establecerse, una serie de cosas, y, en el tema, de, eh, los, eh, incrementos, que están sufriendo los productos de canasta básica, hemos puesto las voces de alerta, que, los insumos, los fertilizantes, eh, los alimentos concentrados, que están, incrementando notablemente, si no se revisan, esas variables, nos van, a perjudicar, en, eh, incrementos, que pudieran tener, la carne de cerdo, la carne de res, la carne de pollo, la leche, los lácteos, y eso, sí, lo estamos, nosotros, reflexionando, para que el Estado, pueda ver, qué mecanismos de incentivo, hace, con estos insumos, porque, lo que vamos a recibir, estos impactos, vamos a hacer, nosotros, los consumidores. para ello, es necesario, que se tome en cuenta, como dice usted, licenciado, Irias, eh, también una campaña, a nivel de gobierno, también, de conciencia, que los precios, están demasiado elevados, verdad, y que necesita, una flexibilización, también, de los precios, verdad, o sea, sacrificarnos todos, verdad, así que, así es, así es, y entonces, eh, una protección especial, en el tema de canasta básica, también, nosotros lo requerimos, y, eh, también, hay otro tema, por ejemplo, fortalecer, eh, las ferias del agricultor, y fortalecer, las aburroferias, la empiritas, las tiendas, van a su pro, es también, un factor importante, porque, los sectores, de menor poder de compra, en las tiendas van a su pro, en las ferias del agricultor, y en las aburroferias, la empiritas, estamos recibiendo, rebajas, que rondan entre un 10, y un 15, por ciento, y esto, eh, realmente, nos trae, un alivio, al consumidor, cuando hacemos, las compras, eh, semanalmente, en estos centros de abastecimiento. Bueno, licenciado Iría, muchas gracias, por haber estado con nosotros, aquí, en Sinfonoticias, este fin de semana, muy oportuna su intervención, verdad, y agradecemos, que siempre esté dispuesto, a colaborar, con el reportero Honduras, y de esa forma, colabora, con nuestros amigos, eh, que nos ven, permanentemente, en nuestro canal en YouTube, y que también están pendientes, de toda nuestra plataforma, en el diario digital, el reportero punto HN, que ahí salen las noticias también, verdad, y nuestras redes sociales, así que, muchas gracias, por haber estado con nosotros, verdad. muchas gracias, mi apreciado amigo, ya sabe, que estamos a la orden, eh, cuando usted lo estime pertinente, hacer estas reflexiones semanales, de cómo va, el sondeo de precios. Bien, muchas gracias, no se me retire de línea, todavía, verdad, vamos, solo vamos a terminar aquí el programa, permanezca en línea, por favor, don Adalid, eh, Muchas gracias a todos ustedes, por haber estado con nosotros, solamente queremos echar un vistazo, a la plataforma, de el diario digital, el reportero Honduras, para que mire usted, eh, las noticias que tenemos, para usted, en nuestra plataforma, aquí tenemos también, eh, otros diarios, pero esta es, la portada, de el reportero Honduras, para que usted, eh, pueda, navegar, en nuestra plataforma, y se entere, de los últimos acontecimientos, mire, aquí tenemos algunos títulos, en el diario digital, el reportero Honduras, contra la COVID-19, capitalinos, continúan inoculándose, en segundo día, de vacunación, Rixi Moncada, dice, no quieren decirlo, la transmisión, de resultados, está muerta, el gobierno, de El Salvador, confirma, que la variante delta, circula en el país, y que podrían ser, ya, cientos de casos, ya ni Rosenthal, en la empira, hay un problema, que voy a resolver, y es el desempleo, es lo que, ha dicho, Johnny Rosenthal, mire usted, que preocupante, este tema, de, el cambio climático, la ola de calor, provoca derretimiento, masivo, de la capa de hielo, en Groenlandia, es, preocupante, lo que está sucediendo, con, nuestro planeta, y la destrucción, que está provocando, el mismo hombre, con, esta, este tema, de, el cambio climático, así que, agradecemos a todos ustedes, por haber estado con nosotros, en la presente emisión de noticias, les esperamos, en la hora de la noche, cuando tendremos, un amplio resumen, de todos los acontecimientos, de Honduras, y, de, el mundo, gracias a, a la líder, Díaz, ADCaba, a nombre también, del equipo, que forma parte, del reportero Honduras, Manuel Avilés, y, todos nuestros compañeros, también, llegamos, por cortesía, de, Tri Fácil, la aplicación, que te hace la vida, más fácil, descárguela, está, en App Gallery, en, el Play Store, y en el, bueno, en otros, navegadores, para que usted, la pueda descargar, ahí usted, si anda buscando empleo, navegue ahí, encuentra cualquier oportunidad, de empleo, si usted, anda, pues, haciendo turismo, ahí encuentra, todas las opciones, de turismo, muchas gracias, que la pasen bien, estaremos pendiente, entonces, a eso de, las 8 de la noche, para que usted, nos acompañe, en Sinfonoticias, fin de semana, hasta pronto. Sinfonoticias, te esperamos, en nuestra próxima emisión, por ahora, visita, nuestro diario digital, elreportero.hn, somos, elreportero, Honduras. Te esperamos, que la próxima emisión, es un edificio, nos vemos, con la próxima emisión, desde la próxima emisión, Gracias.